Música Jóvenes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero que estén muy bien, tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de su salud, su familia y por supuesto quedándose en casa. En colaboración con la Secretaría de Educación, hoy compartiré con ustedes el tema cambios físicos de la materia, que corresponde al área de ciencias naturales para séptimo grado. Les saluda Iris Carolina Montoya, docente del Instituto Luis Ernesto Espinal de Alauca, Departamento del Paraíso. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Para esta clase tenemos como expectativa de logro adquirir los conceptos básicos de cambios físicos de la materia. Ahora, exploramos conocimientos. Así que con ayuda de un familiar en casa, conteste lo siguiente. ¿Qué es un cambio físico? Enumere cinco cambios físicos que observa en cosas que realizamos en casa. Yo les daré un concepto de lo que es un cambio físico. Es una transformación en la que no varía la naturaleza de la materia. Ahora enumeramos cinco ejemplos de cambios físicos. Cortar un papel, hacer hielo, una vela sometida al calor, estirar un hule, picar una piedra. En este momento, aprendemos nuevos contenidos y estudiamos cambios físicos de la materia. Los cambios físicos son las transformaciones en donde las sustancias que intervienen no presentan cambios ni alteran su composición química. Por ejemplo, el agua, en sus tres estados, sólido, líquido y gaseoso, cambia su forma, pero no sus propiedades químicas. Tipos de transformaciones físicas. Soluciones son transformaciones físicas en donde una sustancia, a la que llamaremos soluto, es disuelta en otra, llamada disolvente. Por ejemplo, agua más sal común, podemos hacer la mezcla y van a cambiar su forma física, pero no sus propiedades químicas. La fusión es el paso de estado sólido a líquido, por ejemplo, hielo sólido derritiéndose. Otros tipos de transformaciones físicas. La destilación consiste en separar dentro de una solución el soluto del solvente. Por ejemplo, destilación de la caña de azúcar, condensación, es el cambio de gas al líquido. Por ejemplo, cuando hervimos agua, ese vapor de agua se puede convertir nuevamente en líquido. Ahora, para comprender mejor, demostramos con ejemplos sencillos cambios físicos de la materia. Un cambio físico, la sustancia inicial es la misma que la sustancia final. Por ejemplo, congelar agua, romper una botella. Un cambio físico implica un cambio en las propiedades físicas, fusión, transición de un gas, cambio de fuerza, cambio de durabilidad, cambio en la forma del cristal, en la forma, en el tamaño, en el color, en el volumen y en la densidad. Hemos llegado al momento de valorar los conocimientos adquiridos. Tomemos papel, lápiz y realicemos lo siguiente. Con ayuda de un familiar en casa, realicemos la actividad de aprendizaje. Elabore en su cuaderno un cuadro, resumen, estableciendo los cambios físicos de la materia, su definición e ilustre con dibujos o recorte. Luego, presente a su maestro o maestra siguiendo indicaciones. Podemos concluir, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Es el principio de conservación de la materia. Me despido de ustedes con un pensamiento positivo. La formulación de un problema es más importante que la solución. Albert Einstein Gracias por su atención. Recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima y bendiciones. ¡Gracias!